¿Qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Ayer cuando estaba en el descanso le eché un vistazo a una persona que estaba trabajando, un desarrollador, y me di cuenta que tenía problemas con los traslúcidos, sobre todo con las superficies planas en materiales reflexivos traslúcidos. Y es un problema. Es un problema sobre todo cuando nosotros no estamos trabajando con luz dinámica, con reflexiones en tiempo real, como por ejemplo con Lumen. Él, por ejemplo, en su proyecto solo quiere reflexiones bequeadas. Con lo cual, bueno, pues vamos a tener lo mejor de los dos mundos y también algún que otro inconveniente. Y es que si queremos vernos reflejados, por ejemplo, en el cristal, pues tendremos que hacer alguna historia. No obstante, tenemos un problema en las versiones 5.x y es que con los materiales traslúcidos han tenido varias incidencias. Una con Niágara, que simplemente os lo comento para que lo tengáis en cuenta, y es que si estáis trabajando con campos de distancia, las colisiones con materiales traslúcidos no funcionan. Pero bueno, a lo que vamos. Cuando nosotros estamos trabajando con un elemento que nos genera una reflexión, en este caso esférica, el global reflexión, resulta que sobre los materiales traslúcidos no nos va a beiquear. Desafortunadamente, no funciona. Yo ya lo he reportado en muchas versiones. No nos va a devolver la reflexión de un material traslúcido. ¿Cómo lo podemos hacer? No nos lo va a hacer cuando realmente le decimos que nos devuelva el entorno beiqueado sobre ese material traslúcido. Sí lo va a hacer cuando le demos, para calcular, una textura cúbica. Entonces, por eso, el artista tenía graves problemas. Yo primero tuve que entender, porque acabado de introducirme en el directo, no sabía realmente qué es lo que quería, porque estaba utilizando un índice de refracción. No hacía falta, sobre todo para un material traslúcido, que es un material plano. Sí que haría falta, si por ejemplo tenemos unas formas que son curvas, que además tenemos un abujardado, es decir, como un veteado, pues se queda muy bonito cuando nosotros aplicamos determinadas refracciones, un ior determinado, que sabéis que es de tres tipos, sobre una jarra, una escultura de vidrio, etcétera, etcétera. Pero para un plano, la verdad es que no nos hace falta ni eso, ni tan siquiera un fresnel, ¿vale? Para que cuando estemos nosotros, por ejemplo, de lado, brille más o menos. ¿Qué pasa? Que en muchos tutoriales de YouTube nos encontramos con eso, pero no es lo más adecuado. Para eso hay herramientas, porque no tiene ningún sentido que nosotros, cuando estemos así, estemos de lado, cuando estemos perpendiculares, que es lo que hace el fresnel, a la superficie de ese plano, tengamos una máscara que nosotros podamos aprovechar para generar una reflexión, un mayor índice de, o un menor índice de Rowness. Porque realmente un cristal, si nosotros atendemos a la naturaleza de un cristal, aunque todo lo que hacemos en videojuego sabéis que es un fake, eso ya lo adelanto, para que lo tengáis claro, lo bueno sería que se comportara como estamos viendo con este cristal, que es un cristal bastante realista, ¿vale? Tiene sus zonas que no están limpias, es un Rowness que está bastante acentuado, y nosotros, por ejemplo, podemos ver de frente el cristal que en el momento que nos inclinamos un poquito, nos está reflejando el entorno que tenemos nosotros a nuestras espaldas. Y de hecho, si vemos la reflexión, veremos que es una reflexión bastante buena para ser fakeada, porque aquí en ningún momento utilizamos Lumen, ¿de acuerdo? Entonces nos iríamos a Lit y vamos a ver la reflexión. Y nos está funcionando de maravilla. Y si os dais cuenta, está reflejando nuestro entorno, el entorno que nosotros tenemos aquí. ¿Vale? Ese entorno nosotros podríamos rotarlo, ¿vale? Y adecuarlo a nuestras necesidades, darle más reflexión, menos reflexión, ¿vale? El radio, lo que es la esfera, la influencia de la esfera, que sea mayor, que sea menor. Ahora, por ejemplo, la he tocado y vamos a variar varias cosas. Rotarlo a lo largo del eje X. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y una vez que ya lo tengamos otra vez, ojo, porque cuando le demos al play vamos a perder esa reflexión, que es lo que muchas veces pasa. ¿Qué pasa? Que le he puesto el esfera reflexión que a Turcí, pero recordad, que estamos trabajando bakeando todo. Y en el momento que hacemos cualquier cambio hay que recordar que tenemos que volver a bakear. No lo hace el programa automático. ¿Vale? Creo que la 4.27 sí que lo hacía. Puede ser. No lo sé. Vale. Problema de todo esto. Mirad, cuando nosotros no tenemos un... Cuando decimos que capture la escena, si nosotros le decimos bakeame la escena, por alguna razón que yo desconozco que la 4.27 sí que se podía, no se está bakeando absolutamente nada. ¿Vale? Ese es el problema que, por ejemplo, tenía este artista, que, por ejemplo, miraba, se ponía de lado, se volvía loco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues ya sabe lo que está pasando. Simplemente que está roto. ¿Vale? Es un juguete roto, un real. Para unas cosas va bien, para otras va mal. Como, por ejemplo, cuando quitaron el teselado para volverlo a poner, para que pudiéramos trabajar con los materiales fusionados, con los blend material que ya podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Pero claro, como se está incorporando ahora su straight, que por cierto es un desastre, bueno, pues se están rompiendo muchas cosas. Y de hecho, si os dais cuenta del mismo material, si tenéis el mismo material hecho, que hayáis hecho un shader medio complejo en la 4.27, pues ahora se multiplica por 2.5 el peso que tiene. En la versión 5.3 y .4. Sobre todo la .4. Bueno, pues vamos a salir de aquí. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues bien sencillo. Para empezar, veréis que cada una de ellas tienen diferentes colores y partimos simplemente de estos materiales. Y diréis, pero ¿cómo puede ser que siendo una textura única puedas alcanzar a tener diferentes colores? Aquí se ve como que tiene diferentes suciedades. Además, como veis, este no es igual que este. Esta suciedad no es igual que esta. Hay una diferencia. ¿Vale? Ni igual que esta, esta, igual que esta. Y tampoco es un triplanar proyectado. Porque podrían decir, no, es un triplanar. No, aquí no se está proyectando un triplanar. Es una textura única con un truco que luego cuando terminemos, si os interesa, después de ver la reflexión, os invito a que os quedéis un poquito más para verlo. Vale, entonces, lo que yo voy a hacer aquí es coger una malla. ¿De acuerdo? Que es la ventanita. Esta la hizo mi socio, Javier. Cuando vio la jornada de este artista, le dije, oye, ¿puedo reproducir esto en un momentito? Bueno, en un momentito tardará un par de horas. Y el material que vemos aquí, en el que nosotros tenemos una textura, en el que tenemos el Aminoclusion en el canal rojo, Rowness en el canal verde, Metallicida en el canal azul, ¿vale? Y la transparencia si tuviera, pero me la ha dejado para que yo la pueda manipular. ¿Vale? De todas formas, como es una madera, aquí no hay transparencia. Tampoco tiene metallicida. ¿Vale? Como vemos, solo tiene el Aminoclusion y el Rowness. ¿Vale? El cristal sí. El cristal, cuando vemos el Aminoclusion Rowness, aquí lo tenemos. Cristal. El cristal, como veis, como apuntaba este artista, la metallicida no me gusta, no me gusta, no me gusta. Bueno, pues la metallicida, que sepáis que es muy importante cuando queremos trabajar con translúcidos planos. Es un fake, porque un cristal no es un metal, ¿vale? Pero como no trabajamos con path tracing, que ahí sí que podríamos permitirnos el lujo de trabajar con condiciones físicamente correctas, sino que tenemos que darle un resultado artístico. Bueno, pues realmente tenemos que ver que vamos a utilizar la metallicida para dos cosas. Para darle un brillo extra, ¿vale? y también invirtiendo los valores con un one minus, ahora veréis cómo, si os quedáis al final de la jornada, para darle la traslucencia. Por cierto, quien quiera los assets, que me los diga, y el resultado de este material y todo, y yo os lo facilito sin ningún problema, ¿vale? Bien, entonces, vamos a empezar a ver trucos rápidos que tiene Unreal, que a mí me gusta mucho. En lugar de tener que hacer material, botón derecho material, crearlo, tal, 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 bueno, pues nosotros nos cogemos, fijaos, este objeto realmente tiene dos slots de materiales, ¿vale? Significa que dentro del mismo canvas tiene dos canvas de UVs y en cada uno de los canvas de UVs nosotros tenemos por un lado los cristales y por otro lado la madera, ¿de acuerdo? Entonces hay un truquito que a mí me gusta mucho que es arrastrar la textura del base color. Cuando arrastramos la textura del base color me va a generar ya directamente el, es incluso más rápido, ¿no? Desde aquí lo único que voy a tener que hacer yo es poner en lugar de la T sustituirlo por, le da otro botón por la M. Los prefijos son muy importantes, aunque haya gente que se los pasa por el forro de los caprichos, pero a mí me gusta ponerlo bien. M. ¿De acuerdo? Y ya de paso me creo el material distanciado con el botón derecho y le digo M. Material distanciado. Son los prefijos que nosotros por defecto nos recomienda un real, igual que cuando tenemos un render target RT, cuando tenemos un blueprint BP y muchas cosas así. ¿Vale? Entonces, nada, directamente nosotros ya tendríamos el material y a partir de aquí, bueno, pues utilizaríamos el aminoclusión rawness. Ahora después os enseñaré el material, cómo lo he hecho, ¿vale? Cómo lo he preparado, que es bastante sencillito. Tampoco tiene nada. Simplemente aquí, bueno, pues ya sabéis, el aminoclusión, el aminoclusión, el rawness, el rawness, y metalicidad, metalicidad, aunque ya veis que no tiene metalicidad. ¿Vale? Ya lo vimos aquí en el material. No hay metalicidad. ¿Vale? Cerramos. No voy a crear ahora ese material, no lo voy a crear de forma completa porque ya está creado en los otros. No tendría ningún sentido que perdieramos el tiempo en esto. Voy a ir cerrando. Lo voy a cerrar todo. ¿Vale? Fijaos qué curioso que cuando me coge el material de cristal por el hecho de que lee glass, hay algo ya que le dice que lo ponga como un traslúcido y que me dé la opacidad. Es curiosísimo. Aunque luego la opacidad no la voy a coger de aquí. La vamos a coger de aquí. ¿Vale? Pero, bueno, que sepáis que es curioso. Ya directamente desde la textura nos estamos ahorrando bastante. Bien, imaginaos que que yo quiero vamos a dejar esto en un lado. Vamos a decirle que para eso es la jornada, ¿no? Que vamos a empezar de cero. Quito el Sphere Reflection y me quedaría, por ejemplo, como el artista este que estaba trabajando. ¿Vale? Y aquí, sin el Sphere Reflection, voy a hacer un un bake de nada. Y vemos que aquí, bueno, pues no vemos mucho, ¿no? Sí que hay reflexión y tal, pero de hecho, cuando nos vayamos a la reflexión vamos a ver qué estamos viendo. Reflexiones. Pues aquí nos está realmente reflejando mucho, ¿no? ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, muy sencillo. Como realmente no funciona como hemos visto el Sphere Reflection, vamos a bajarlo desde cero, vamos a explicaros cómo se hace todo. Y yo desde aquí podría decir un ref Sphere Reflection Capture, ¿vale? Y desde aquí determinar cuál es el ángulo que yo quiero, el tamaño, el alcance y vale, pues me podría servir. Esto, yo me acuerdo que el artista dijo ¡Wow! Pero lo tengo que hacer con todo. Es que si vas a bakear es como cuando estás haciendo, preparando la iluminación global y el bake. También lo tienes que hacer por partes. O sea, tampoco pasa nada. ¿Vale? Que lo hagas esto en diferentes sitios donde tú vas a considerar que la reflexión es importante. Como las reflexiones cúbicas o como el Light Map, el Light Cube o muchas cosas, ¿no? Que tendrás que poner en todo esto y además esta persona ya tiene mucha experiencia. Con lo cual entenderá que es normal. Y ahora, por ejemplo, para la captura, yo podría capturarme ya algún algún Cube Map que ya tengo a mano y decirle Build eso es muy importante Build Reflexion. ¿Veis? Y ya me está realmente reflejando me está reflejando ese paisaje. ¿No? Desde aquí yo le podría decir la influencia del radio el brillo vamos a hacer un brillo potente y el ángulo. ¿Vale? Ya esto lo volvería a bakear porque lo he vuelto a modificar. Build Reflection y Light. ¿Vale? Y ahí lo tendríamos. ¿Veis? ¿Veis? Bien. Está reflejando de maravilla. Lo que pasa es que se está reflejando si lo movemos para que veáis que sí que se está reflejando. Lo tenemos aquí. Y si queremos que tenga un poquito más de nitidez pues lo encogeríamos un poquito más o incluso podríamos jugar con más esferes. ¿Vale? Lo que pasa es que eso bueno pues en memoria tiene un impacto. ¿Vale? Si tenemos cuando cuando bakeamos un problema en la memoria os voy a ir comentando todo pero más adelante. Si me esperáis yo os voy a ir dando tips de cosas que os pueden pasar y que vais a tener problemas. Sobre todo si no tenéis suficiente memoria. Y entonces cuando nosotros hacemos un juego lo hacemos para todos. No lo hacemos solo para unos pocos. Para aquellos que tienen más dinero sino que lo que nos interesa es llegar al gran público. ¿Vale? Build Reflection Capture. ¿Vale? ¿Me interesa esta reflexión? No porque no es la mía. Porque imaginaos que yo por ejemplo estoy en una escena que es de noche o que está nublada o tal y yo quiero una reflexión que se adecue a lo mío o que por ejemplo tengo edificios en frente reales. ¿Vale? Yo quiero una reflexión real. ¿Vale? ¿Qué es lo que debería de hacer? Bueno pues muy sencillo. Mirad. Lo primero que yo tengo que hacer es importarme un Render Target Cube. Esto lo que nos hace es una textura dinámica ¿Vale? Que en tiempo real va a capturar aquello que yo le diga que me capture. En este caso le he dicho que me capture una textura cúbica 360. Entonces esto le voy a llamar los Render Target de alguna forma sería el prefijo RT. CubeSty. ¿Vale? De momento está virgen está en blanco está esperando a que alguien le diga qué hacer con él. ¿Vale? Se pueden hacer muchas cosas con esto. Y lo que le voy a decir es que me voy a coger una capturadora de escenas 360. ¿Vale? También nos iríamos aquí y le digo capture sin capture cube. ¿Veis? Entonces tengo una camarita. La cámara más o menos la voy a ubicar donde yo tengo no se hace necesario pero sí es es importante que más o menos ya que vamos a trabajar con esa zona en torno a esa zona. Da igual que le dé la vuelta porque a fin de cuentas lo que me va a hacer sí que la voy a levantar un poquito ¿Vale? Lo que me va a hacer es capturar 360. ¿Bien? Aquí nos está diciendo yo esto lo dejo por defecto me puedo capturar también la rotación ¿Vale? Yo en todo momento si lo tengo esto activo significa que si yo la cámara la muevo me lo va a actualizar cada fotograma. ¿Vale? Lo podemos leer aquí echarle un vistazo. Bien. Entonces ¿Qué me está pidiendo? Un target una textura ¿Vale? Una textura pero que sea de tipo render target y aquí se la voy a dar y automáticamente fijar la textura se ha actualizado. ¿Veis? Me ha actualizado lo que yo tenía ahí. Si yo por ejemplo moviera la cámara más hacia arriba la textura se ha actualizado. Aquí tenemos una serie de formatos los podéis vosotros ver con más tranquilidad yo lo pongo en render sim primitives ¿Vale? No el legacy el legacy no porque se ha quedado ya parece ser que ha desfasado y luego vamos a tener problemas. Todo lo que está en legacy ir olvidando es de esto. Y aquí bueno el view distance ¿Vale? Hasta donde podemos llegar nosotros con esa captura de pantalla. 360. Bien pues ya lo tendríamos ahora simplemente desde aquí le decimos en el render target ya podemos borrar quitarnos de esta escena sin capture ya no nos interesa ¿Vale? Y desde aquí podemos decirle que esa escena la convierte a una textura cúbica ¿Ves? y en lugar de rt le vamos a llamar tqsting texture y el render target lo podemos ya borrar ¿Vale? Se puede trabajar con un render target dinámico me lo podéis decir porque el render target lo que me está calculando es en cada fotograma Sí, se podría hacer nosotros podríamos tener un reflejo dinámico pero la verdad es que estaríamos renderizando toda la escena dos veces una dentro del render target y otra la que vemos en pantalla no interesa ¿Vale? Eso por ejemplo se utiliza cuando nosotros queremos reproducir en varios monitores a la vez en un render target ¿Vale? Plano en un monitor queremos reproducir en cada uno de los monitores una de las imágenes que esté visualizando pues dos o tres cámaras en pantalla recordad que se está renderizando toda la imagen que esté viendo esa cámara dos, tres o cuatro veces tantas cámaras como hayan así que ojo con eso porque baja el rendimiento en picado Bueno, seguimos ahora que ya lo tenemos pues ya tenemos nuestro texture cube ¿Verdad que sí? De esta escena Entonces nos podemos ir aquí que es el sphere reflection y ya no utilizar uno externo sino el nuestro ¿Correcto? Ahí lo tendremos ¿Vale? Y desde aquí nosotros daríamos la captura Bueno, vamos a ver si realmente lo está cogiendo porque igual os estoy engañando Vamos aquí y evidentemente no os estoy engañando ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquito más grande o incluso no sé más pequeño hasta aquí y podríamos ver que nos está cogiendo ¿Veis? Podríamos coger la parte de enfrente que es la que nos interesa ¿Vale? Ya que lo estamos viendo con el reflection y ahora sí lo capturamos Build Reflection Capture Vale, desde aquí yo le voy a dar más resolución Esto no sé si lo sabíais pero tenemos el screen percentage ¿Vale? Le voy a le voy a decir que ¡Ay! No me deja ahora Ah! Porque lo tengo vale Screen le voy a decir que me lo renderice un poquito por encima en 107 así tengo un poquito más de calidad y fijaos que ya tenemos unos reflejos que son los nuestros Si nos vamos al Sphere Reflection Capture veis que ahí los tengo Estos son mis reflejos ¿Vale? Y aquí tengo el Blackness Si quiero más brillo pues le puedo dar hasta un 6 pero ya lo veo exagerado por encima del 6 No he utilizado Fresnel no hace falta el Fresnel porque no tiene sentido que haya una refracción una refracción en el interior repitiéndose el marco y cosas así y tampoco que opaque ¿Vale? Para según qué situaciones pues sí como os he dicho da mucho juego pero no para estas ¿De acuerdo? Y poquito más para esto Veréis y me podréis preguntar Bueno esta etapa ya se ha terminado Si queréis parar aquí ya ya sabéis cómo utilizar de forma no correcta porque lo correcto sería que el CaptureSim lo hiciera bien pero no lo hace con traslúcidos pero como con elementos traslúcidos con cristaleras planas traslúcidas podemos capturar la escena y tener capturada también nuestra reflexión Una cosa muy importante que no os he dicho ¿Vale? Podéis tener un desbordamiento de memoria que no es lo mismo que un desbordamiento de memoria por la resolución de las texturas que tenéis en vuestro material que eso es un streaming pool es un pool es un desbordamiento pero tiene que ver es otra cosa no me acuerdo ahora ¿Vale? pero es un desbordamiento de memoria porque estamos trabajando con 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 materiales que tienen unas texturas poderosas lo que hay que hacer es reducir al máximo esas texturas optimizarlas mucho más y si veis que porque realmente creo que un real está limitado a 2 megas podéis subir a a 4 o a 8 ¿Vale? a 2 gigas a 4 o a 8 pero lo que os digo es que muchas veces lo que va a decir es que vais a tener un desbordamiento en una falta de optimización y que os faltan recursos y tenéis que optimizarlo por el tema de la VRAM a la hora de calcular las reflexiones vais a tener aquí un problema que pone vídeo insuficientes recursos en vídeo en fin no es el famoso desbordamiento de memoria por portal ¿Vale? entonces ¿Cómo lo podemos solucionar? bueno muy sencillo mirad es que os puede pasar ¿eh? y esto tiene que ver también con la calidad en la que nosotros tengamos esto en settings material quality preview es que esto nos lo han cambiado todo ¿Vale? en épico aquí lo tenemos en épico fijaos que cambia el resultado ¿Vale? entonces cuando nosotros estamos calculando cinemático cuando nosotros estamos calculándolo todo nos va a decir que nos faltan recursos ¿eh? puede pasarnos puede pasarnos entonces mira ¿cómo se hace eso? pues nos vamos a explorer desde aquí buscamos la carpeta de configuración de un real default editor default engine ini y no no tengáis problemas con esto ¿vale? control b pull a ver si encuentro lo de pull y así así stream nos vamos a la carpeta de render render settings mirad ah mira se ha borrado no lo he guardado pero mirad ¿veis esto que pone reflection capture resolution? ¿vale? yo lo tengo en 2048 muchas veces está en 4096 si depende de vuestra tarjeta pasarlo o bien a 512 o bien a 1024 yo lo tengo en 2048 y tengo una 4080 ¿vale? y sin embargo me dio un problema o me ha dado problemas con 2048 se queda bien con 4096 me da ese problema funciona pero me da problemas bueno más cositas ya hemos terminado de hablar de la reflexión si os quedáis aquí es para aprender a cómo podéis generar variaciones en mallas que están instanciadas porque estas mallas como veis están contenidas dentro de coro windows hay coro ¿por qué habremos puesto coreo? por disimular ¿vale? por disimular para que no sepáis por qué hacemos la jornada entonces si veis cuando yo lo bueno de esto que tiene es que cuando yo me muevo wow automáticamente me genera diferentes ruidos veis que está como manchado de forma diferente me genera diferentes colores y hay variaciones ¿no? y eso es interesante ojo que cuando nosotros creemos nuevos elementos hay que volver no se os olvide a bakear la reflexión voy a decir bueno ya tengo unos elementos no no hay que bakear la reflexión vamos a ver cómo queda esto se queda de lujo ¿no? se queda bien tal vez un poquito pasada la suciedad de las ventanas pero no pasa nada eso lo podemos corregir con el material ¿ok? podemos darle un roundness menor y ya está yo me he pasado con esto fijaos que tenemos la suciedad está aquí y en el roundness vamos aquí mirad esto lo tengo todo encapsulado ¿vale? en un blueprint en un actor en un actor que tiene un array con material distanciado con material distanciado con mallas distanciadas ¿vale? desde aquí yo podría variar el roundness fijaos que lo tengo ahí con las manchas en los bordes como vi que tenía el artista ¿vale? y podríamos generar este cambio ¿veis? da mucho juego ¿no? podríamos decir que se empaña la ventana y esto si queréis ya os digo si queréis este material yo no tengo ningún problema en facilitarlo ¿vale? no tengo ningún problema eso sí acreditar que viene de Vertex Brothers es lo mínimo que podéis hacer si os interesa si no os interesa pues nada perfecto bien ¿cómo podemos hacer esto? porque esto realmente tampoco si veis que esté manchado o no esté manchado no todos están manchados igual ¿vale? no es triplanar el material es una textura única con un material único lo que pasa es que he aprovechado que son mallas distanciadas ¿de acuerdo? ¿cómo se hace la instancia de mallas? bueno pues se pueden hacer de muchas formas pero la forma rápida fácil y sencilla es esta si yo tengo por ejemplo aquí pues vamos a ponerle ya el material este y el material este ¿vale? ya lo tenemos ahí ¿vale? veis que no se ha generado la reflexión no pasa nada ya lo haríamos lo haríamos cuando termine ¿veis? ahora ya ¿habéis visto cómo se ha generado la capa de la reflexión? vale bueno mirad yo por ejemplo si duplico no pasa nada no pasa nada no está pasando nada pero si yo le lo que le digo es que las selecciono las tres puertas y con el actor mergeo con un vaz lo que hago es meterlo dentro de un blueprint y las he instanciado y lo que me genera es un array ¿vale? estas puertas ya las puedo borrar porque no no existen o sea ahora lo que tengo simplemente es este nuevo actor ¿vale? que las tiene todas ¿eh? ¿es interesante o no es interesante? yo creo que sí ¿no? sobre todo en producción yo lo utilizo mucho bueno mis compañeros y yo para la hierba para muchas cosas para los árboles en fin mil historias ¿y qué hay detrás de todo esto? detrás de todo esto hay un per instance random dentro del material que nosotros hemos creado vamos vamos aquí porque mi compañero evidentemente no ha hecho el shader el shader me ha tocado hacerlo a mí mi compañero lo que ha hecho en su stand painter es crear una textura única que es la labor seguramente de un artista pero tú como technical como fx artist y como material artist te toca como technical sobre todo te toca hacer un poco de todo entonces te toca hacer variaciones sobre lo que te den entonces un material con una textura única pues tú tienes que hacer variaciones para que luego en un videojuego pues luzcan de forma diferente por ejemplo este material distanciado vamos a ver si soy capaz este material distanciado yo puedo hacer que tenga como habéis visto pues más contraste la suciedad la suciedad que está ahí atacando además hay como roja por ahí puedo hacer que todo se desature que sean colores más vivos que la saturación tiendan todos a ser más o menos iguales de color ¿vale? podría hacer que todos tuvieran más o menos el mismo color desde aquí arriba e indico que tienen más o menos todos el mismo color este con este consigo el color random de cada uno de ellos vamos a dejarlo en uno y si os dais cuenta con este consigo variaciones ¿vale? con este en uno todos son por igual y aquí es la diferencia en cuanto a la saturación del color y el tono no es lo mismo tono que saturación pero bueno ya es muy tarde no sé si estoy viendo la hora es tardísimo entonces desde aquí conseguimos de forma individual variaciones que pueden ser más o menos sutiles si están en torno al uno es sutil con lo cual yo puedo cambiar el color y que más o menos todos tengan el mismo color un color similar entre ellos cuando está en uno no hay prácticamente diferencia y yo con que mueva ligeramente un poquito ¿veis? ya tenemos patrones que son ligeramente distintos igual eso nos interesa y con la saturación de saturación pues jugamos más saturado menos saturado y con esto yo voy cambiando mis colores puede ser interesante ¿verdad? ¿veis? como tengo una variedad ¿vale? también puedo cambiar la escala del ruido ¿vale? y no está afectando esto no es triplanar como os he dicho antes ¿vale? está aplicado directamente sobre sus propias UVs pero el ruido lo he dispuesto de tal modo que cambia en función de en función de la malla ¿vale? desde aquí podríamos darle más contraste a ese ruido tiene más contrastado ¿vale? y conseguir variaciones ¿de acuerdo? ¿vale? ya depende de vosotros de vuestra mano e incluso ya depende también del ruido que tengamos aquí le he puesto un ruido pueden ser un millón de ruidos diferentes depende del que utilicéis evidentemente depende de la escala depende del contraste pues puede ser interesante puede llegar a ser interesante vale para no perder el ritmo vamos a ver cómo se ha hecho esto ya sabéis que ahora así se convierte en las mallas distanciadas y simplemente os voy a abrir los materiales para que los veáis y los podáis si queréis replicar ¿vale? esto que hemos hecho aquí es un grupo y en este grupo yo lo que tengo es el peristam random que lo que hace es darme un valor random entre 0 y 1 y el remap lo que me hace es remapearme un valor si yo tengo un valor entre 0 y 1 y yo quiero trabajar con valores más grandes por ejemplo entre 0 y 10 o quiero trabajar con valores más pequeños pues lo voy a poder hacer ¿vale? si realmente lo que yo quiero es recortar imaginaos que yo tengo valores comprendidos entre 0 y 1 que es lo que nos da el peristam random pero yo quiero recortar esos valores pues utilizaré un clamp donde tendría un valor de entrada pero aquí me recortaría aquí perdería perdería valores ¿vale? entonces tendría un valor mínimo un valor máximo bueno valor mínimo y máximo aquí no existirían simplemente resumiríamos así ¿vale? por lo tanto de estos valores que yo tengo me quedaría con el rango que yo eligiera ¿de acuerdo? aquí lo multiplico porque yo lo que voy a hacer siempre es de aquí saco unos valores random entre 0 y 1 y lo voy a multiplicar por lo que yo quiera ¿vale? si yo tengo por ejemplo en este caso un saturate pues entre 0 y 1 ya sé que voy a tener diferentes colores y si tengo unos colores controlados con el mínimo y el máximo pues lo inyecto lo multiplico por la saturación y ya lo tengo y el saturate que yo tengo aquí es para que los valores puedan seguir creciendo ¿vale? cuando yo por ejemplo tengo un ruido no quiero que se me pase de 1 no quiero que baje por debajo de 0 y quiero que decrezcan o crezcan sin que se convierta en valores por encima de 1 ni por debajo quiere decirse con ello que si tengo valores en 0,1 y los que ya están en 0,999 o ya han llegado a 1 se quedarán ahí y los que están incluso por debajo de 0 no van a bajar de 0 sino que yo voy a tener un rango que es como que se van a empujar los colores si yo empujo hacia abajo los valores se van a concentrar hacia 0 y si yo lo subo hacia arriba me van a dar valores que van a ir hacia 1 van a ir creciendo los que ya han llegado a 1 ahí se van a quedar y le doy la salida y esto sería bastante interesante hacerlo también así en lugar de con un remap y lo que estoy haciendo precisamente es esto fijaos le doy un hue instance le digo valor mínimo valor máximo el valor un hue lo que nos hace es si cogemos el color un color aquí es que claro esto ya es teoría del color y todo hue saturate value esto es más vibrante esto es el tono el tono va desde la zona más vibrante hasta la zona menos vibrante por eso conseguimos un gris y lo que hace el hue es girar en torno a la periferia del radio en el que se encuentre por ejemplo en este radio lo que va a hacer es girar a 360 de hecho son valores de 0 a 360 y representan los grados entonces tenemos el tono la saturación y los valores que pueden ser más vibrantes o menos vibrantes menos vibrantes pues 0 y más vibrantes 1 incluso por encima de eso pues tendremos colores emisivos vale un poco para que lo sepáis entonces el hue es ese el hue lo que hace es que entre 0 y 1 en lugar de ser entre 0 y 360 me lo normaliza y me recorre de 0 a 1 360 me hace la circunferencia completa cambiándome de color vale por ejemplo el 0 el color opuesto al 0 sería el 180 porque está justo enfrente vale si tiramos media vuelta nos encontraríamos del rojo creo que sería el color complementario el azul no a ver el azul el rojo bueno casi sería el naranja tirando ya casi el amarillo depende azul rojo serían los complementarios vale entonces bueno aquí lo tengo por defecto en 1 este es el global para todos lo que estaba haciendo pero aquí como tiene por dentro un per instance afecta las mallas instanciadas afecta las mallas instanciadas entonces yo le digo oye cuando está en 1 y este está en 1 no pasa nada pero si yo cojo este valor y lo voy moviendo me va a dar un valor aleatorio comprendido entre 0,92 y 1 si le doy un valor más grande pues entre 0 y 1 pues voy a multiplicarlo por valores más grandes vale y del resultado que me dé pues le doy la saturación a todos sobre el resultado que ya tenga aquí aleatorio esto es lo bueno del peristán random que es aleatorio correcto vale más cositas he aplicado también un ruido vale que es un parámetro expuesto y a ese ruido le he dado también una escala que es aleatoria vale no tiene más con con un grupo que me he creado aquí por ejemplo el grupo creo que no os he explicado lo que es pero es como una función de material en muchas ocasiones vosotros no querréis tener una función porque solo lo vais a utilizar imaginaos que tenéis esto y solo lo vais a utilizar este script estos nodos en un shader sí que es verdad que aquí lo he utilizado una, dos, tres veces vale pero igual ya no lo utilizáis en ningún sitio más entonces yo recomiendo que esto lo cojáis lo colapsáis le llamáis por ejemplo yo que sé random value instance que es lo que yo por eso le he llamado rby rvy vale le he llamado así y le dais las salidas vale las entradas y las salidas las salidas pues tiene una de acuerdo y en cuanto a entradas pues tiene aquí una dos bueno esto no porque esto sería entre cero y uno sería esta esta y el multiplicador para vincularlo con la pieza que a la que vayamos os lo voy a enseñar y esta es la salida vale os voy a enseñar si no estuviera en este grupo como quedaría quedaría super feo en lugar de esto esto si lo pego aquí pues imaginaos que esto iría así iría así esto iría multiplicado aquí y de aquí de ese resultado iría aquí lo veis o sea mucha morralla eh eh mucho nodo entonces queda mucho mal invito así los compañeros del trabajo ya lo saben y aquí podríais poner una descripción que dijera pues este grupo en inglés ¿no? this group lo que sea ¿de acuerdo? siempre hay que decir lo que es a los compañeros ¿vale? RBI es un grupo que hace esto y así ya lo saben si lo vais a utilizar mucho 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 crearos una función de material ¿de acuerdo? pero no os voy a explicar ya lo que es la función de material porque deberíais saberlo si no lo sabéis pues pues lo buscáis y ya está hay mucha información de cómo crear una función de material vale entonces eh aquí eh le doy un tileo una escala tanto en x como en y a la textura de ruido ¿vale? me devuelve una textura de ruido la tenemos aquí ¿vale? esa sería la textura de ruido que me devuelve y aquí lo que haríamos simplemente es eh añadirle unos valores al ruido de unos valores que salen del ruido y aquí un contraste del mismo y se lo sumaríamos ¿vale? aquí simplemente le doy un contraste al ruido y le sumo el valor que yo tengo de ese ruido con la finalidad de quedarme con un ruido que no sea excesivamente oscuro ¿vale? porque aquí cuando yo sumo solo me voy a quedar eh le voy a dar aquí aquí no hay ruido aquí simplemente tengo unos valores comprendidos entre 0,9 y 1 esto lo podría variar es decir va a ser un ruido que va a perder más las zonas oscuras o no en función de que yo le dé valores más que tienden más hacia 1 o a 2 o a 3 aunque al final me va a dar igual si pongo un 2 o pongo un 3 porque el saturate lo que os decía me va a empujar los valores y lo máximo que voy a perder es al final lo que puedo perder como veis aquí es la parte de ese ruido que es negro ¿no? aquí por ejemplo le voy a decir yo que se lo vamos a poner para verlo bien un 10 ¿vale? tengo ahí un 10 y esto lo vamos a poner aquí en un canal ¿vale? entonces aquí fijaos que le estoy dando valores aleatorios a cada distancia entre 0,9 y 1 aquí en el material no vemos más que un resultado pero en las mallas sí que vamos a ver diferentes resultados ¿vale? entonces aquí yo le doy contraste le puedo dar un contraste ¿vale? si os dais cuenta se queda como más negro y tal pero gracias a estos valores que yo tengo aleatorios que tienden a 1 el negro al sumarse 1 o 0,9 más el negro pues me va a dar un 0,9 si es que tiene un 0,9 ¿veis? me lo aclara y aquí no se suman los valores se queda lo que hay de hecho si yo siguiera aumentando el valor este pues seguiría seguiría empujando bueno vamos al 0,9 porque aquí no se ven todos los valores parámetros distanciados ¿veis? incluso hasta desaparecería gracias al saturate el resultado este se lo sumo a la textura de la malla del difuso y ahí lo tendríamos ¿vale? evidentemente esto no es lo que yo estoy buscando ¿vale? y tendríamos ya que ajustarlo el patrón de ruido el patrón de el patrón de de que se vea más o menos como veis es random ya que depende de cada una de las mallas distanciadas pero siempre tengo un controlador general para cada uno de ellos por si veo que se va de madre ¿vale? en todo tengo el parcial y el global y nada aquí le aplicamos el ambient occlusion round es metallicidad que metallicidad es una estupidez porque no tiene ¿vale? porque es una madera y su correspondiente mapa de normales que yo sé que más de un artista le gusta utilizar el flatten normal el flatten normal no tiene nada el flatten normal es la normal que nosotros tenemos con un lerp que el flatten normal al final parece que sea la panacea y lo único que es es esto gente mira esto es un flatten normal ahí lo estamos viendo eso es un flatten normal ¿vale? con el alfa que nos está moviendo hacia un lado o hacia otro el el mapa de normales ¿vale? ahí no estamos viendo el resultado pero ahí sí ¿veis? eso es un flatten normal sin más o sea no de hecho a mí no me gusta el flatten normal para nada pero bueno eso es cuestión de gustos ahí cada uno oye cada uno cada uno es dueño de sus y si los resultados son buenos que lo son pues para adelante vale pues nada dicho esto ya está esto era lo que quería explicaros en la jornada yo creo que se han aclarado varias cositas fijaos que chulo que queda parece que no sé que sean puertas de un invernadero ¿no? han cambiado han cambiado bastante parámetro el normal lo que le he introducido aquí ahí como de invernadero y ahora un poquito más así y ahora voy a variarlas un poquito más que varíen entre ellas bastante y me voy al tono ese verdoso pero fijaos que aquí lo que hago es acercarlo a uno por eso siempre pongo el uno se acerca al valor original ¿vale? me voy al tono verdoso y aquí me ha variado porque hemos alterado el hemos alterado esto pero bueno lo ponemos de nuevo y se acabó ¿vale? hemos alterado esto cogemos porque aunque se llamen igual los grupos ojo porque pueden ser diferentes es una cosa que tienen los grupos que no tienen las instancias y es que nos arrojan valores diferentes se quedaban los valores como habéis visto recortados por eso no no me hacía el trabajo que me tenía que hacer bien ahora sí bueno una cosa estaba volviéndome loco y era que simplemente no tenía estas puertas agrupadas y convertidas ¿vale? en una instancia vamos a convertirlo en una instancia muy fácil actor merge actor bat ya está ya lo tengo ahora ya sí que veis cambiarán de color y harán todo lo que tengan que hacer porque ahora sí que son mallas instanciadas que no eran instancias ¿vale? ahora sí bueno pues un buen truco para vamos a buildear esto vamos a decirle ¿qué pasa ahora aquí? no puedo ah porque estoy con el vale estaba en play la reproducción build reflexión y ahora bueno pues ya lo tenemos ahí con las reflexiones y con esto nos despedimos un fuerte abrazo nos vemos en futuras jornadas